Las autoridades cubanas han dado un golpe tremendo a unas operaciones de inteligencia del gobierno estadounidense en su territorio. Las revelaciones hablan de complejas operaciones desestabilizadoras y de sabotaje contra la economía de la isla. Los métodos empleados son sumamente sutiles. La intención de un cambio de régimen político de manera compulsiva en no ceja en Washington. La derrota de 1959, décadas después, no ha sido asimilada por el Coloso del Norte. La CIA volvió a caerse en La Habana. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Según información filtrada a la prensa cubana citada por el medio Resumen Latinoamericano, la Habana tendría en sus manos las riendas de una investigación contra una compleja red de inteligencia dedicada a golpear las finanzas públicas del país caribeño, dirigida desde Washington. Según indicó la nota del medio citado, la estrategia contra el país, ejecutada por la CIA, se divide en cuatro etapas. Desabastecimiento, inflación inducida, boicot de suministros y bloqueo financiero. Estos cuatro ejes provocarían el colapso del régimen político cubano según la estrategia desestabilizadora. En un primer momento, el objetivo es secar de ingresos de divisas al país, en especial dólares. La inmensidad de obstáculos para obtener divisas y adquirir productos en el mercado internacional, sean insumos industriales o de servicios, acrecientan la crisis de desabastecimiento que vive en la actualidad del país. La publicación Razones de Cuba, medio por el cual se han hecho públicas las denuncias gubernamentales, ha precisado que los métodos empleados por la llamada Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos en otros escenarios globales, apunta a resquebrajar la estabilidad financiera de naciones incómodas, entre ellas la Habana. El denominador común de las tentativas es el empleo de redes sociales digitales, precisó el medio citado. Individuos anónimos ponen precio a la moneda libremente convertible en un círculo cerrado al cual resulta difícil acceder, añadió la nota. Bien visto, una sutil operación secreta. En tercer lugar, en parte, se mantiene la línea en el aspecto financiero de Estados Unidos contra Cuba. Los procedimientos de asfixia económica aplicados a terceros estados o empresas que quieran establecer lazos comerciales con la Habana. En términos generales, una política sistemática desde hace décadas. En cuarto lugar, la más reciente acometida de la CIA contra el país antillano es la utilización de fondos buitres y demandas internacionales ficticias. También forman parte de esta ofensiva no declarada, subrayó la nota del medio cubano. Luego de la distensión de la administración Obama con el gobierno cubano, en efecto, con reanudación de relaciones incluida, la era republicana de Donald Trump volvió la relación Cuba-Estados Unidos a la etapa de la Guerra Fría. Siendo así, eso incluye todas las aristas de ese convulso periodo, entre ellas la acción de los servicios de inteligencia. Las autoridades de Washington han revelado que el ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, en realidad, no era un simple funcionario que tuvo una larga carrera de 40 años, sino un agente secreto cubano que había colado información por ese lapso de tiempo. Fue embajador estadounidense en Argentina, Bolivia y Colombia. El medio estadounidense, con sede en Miami, diario de las Américas, advirtió de la presencia de presuntos espías cubanos por todo Estados Unidos. El espionaje cubano lleva años, pero no se le ha querido dar la importancia que tiene, indicó la experta María Berló, consultada por el medio citado. Entre tanto, las revelaciones del medio Razones de Cuba, según éste, fueron dadas por fuentes anónimas, presumiblemente cercanas a los servicios de inteligencia de la isla. ¿Cómo se obtuvieron los informes? Eso queda a los secretos del frío mundo del espionaje. Las acusaciones de redes de espionaje de Cuba por toda la patria grande han acaparado la atención de los regímenes derechistas de la zona. La cancillera argentina, Diana Montino, denunció que, presuntamente, su país estaba infiltrado por células cubanas interesadas en desestabilizar el régimen de Javier Milei. En efecto, el diario de las Américas afirmó tajantemente que los levantamientos populares en Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, con sus matices, todos ellos de indiscutible carácter popular, como bien han confirmado los cambios de gobierno en algunos de esos países, han sido instigados por los servicios de inteligencia de La Habana. El principal blanco de inteligencia de Cuba ha sido siempre Estados Unidos, añadió María Berló. La dama exhortó al gobierno demócrata a contener el espionaje cubano en territorio estadounidense. «Estados Unidos es el único país que puede hacer algo por frenar a los cubanos», concluyó la dama. En cuanto al caso de Rocha, presuntamente este caballero fue reclutado cuando hacía labores diplomáticas en Chile, durante el gobierno de Salvador Allende. El diplomático sirvió hasta poco después del golpe de Estado contra el presidente socialista. A partir de allí, 40 años más tarde, fue un agente cubano. El 14 de abril será el inicio del juicio federal contra el personaje. «En Estados Unidos, un nicaragüense, un salvadoreño, hondureño o argentino puede ser un espía que está sembrado en la sociedad», así advirtió el medio de Miami. «Nadie se imagina que es un cubano haciendo trabajo de inteligencia. Cuba, cientos de esos», concluyó con evidente molestia. «Se perfeccionan los métodos, cambian los actores, pero persisten las intenciones hostiles contra Cuba», así aseveró el medio cubano denunciante. «Los montos destinados a la subversión y la promoción de actos violentos hablan de agresividad permanente», redondeó la nota, aunque no precisó detalles de los montos. Pasa sobre esta situación dos acusaciones del régimen de Washington contra La Habana. La primera es la presunta cooperación de espionaje entre China y Cuba, denunciada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en el año 2023. Afirmó que Cuba es una base de operaciones de Pekín en la región. Además, el arbitrario título de nación promotora del terror impuesto contra la nación caribeña. A partir de esa difusa figura leguleya, se justifican los mayores atropellos y operaciones abiertas u ocultas contra el país comunista. Obviamente, los servicios de inteligencia cubanos, conocidos por sus habilidades para neutralizar complots y actos de piratería, volvieron a anotarse otro triunfo revelando las complejas operaciones de los servicios de inteligencia de Estados Unidos para golpear a su país. El medio resumen latinoamericano concluyó que, por los momentos, esto es solo la punta del iceberg de este plan de la comunidad de inteligencia gringa. ¿Habrá métodos de terror? ¿Cuánto dinero habrán invertido? ¿Quiénes son sus operadores? En todo caso, la CIA cayó rendida en La Habana. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos en la descripción. Voz de la Patria Grande